Hoy venimos a presentar los resultados extraordinarios, no hay palabras para describir la grandeza de este Salsa Fest 2024. Es importante destacar que no solamente los turistas y en otros países reconocen ya a Veracruz, al Salsa Fest como el epicentro de la salsa mundial, sino también los grandes maestros de la salsa hemos ya ganado esta categoría. Tuvimos en total más de medio millón de asistentes, 551 mil asistentes registrados. La derrama económica en la región con un 100% de ocupación hotelera está calculada sobre los 735 millones de pesos, esto calculado sobre el estudio de perfil y la derrama económica es en la región. Yo quiero hacer un reconocimiento a todo el equipo que acompañó en la organización y coordinación de este evento, que fue desde luego encabezado por Sectur. Y también externar mi saludo y felicitación a la Secretaría de Seguridad Pública por el Despliegue al exterior y al interior, a la Secretaría de Marina, a la Policía Naval, a Sedena y Guardia Nacional, porque hay muchas palabras de felicitación hacia la organización y pues son ellos quienes lo lograron, tener el saldo blanco y el haberlo disfrutado de esta manera, nos deja ya un sello que pensamos va a permanecer.